Buenos días amigos televidentes, lunes 22 de marzo comienza despierta con CDN en el Día Mundial del Agua. Hoy es el Día Mundial del Agua, un recurso imprescindible en todas circunstancias, no solo cuando hay sequía. Miren que coincidencia, ayer fue el Día del Árbol de los Bosques. Día Mundial de los Bosques. Día Mundial de los Bosques, fue antecedido del inicio de la primavera. El Agua, recuerdo a Pepe Joutiniano, Radio Comercial. Dominicano, el agua es vida, no la desperdicie. Buenos días Yulisa y Katherine. Buenos días Katherine Nelson, buenos días para ustedes que están ahí a través de CDN 37, a través de todas nuestras redes sociales y de nuestras emisoras también. Este fue un fin de semana de días. Como tú dices, ayer era Día Mundial de los Bosques y antes de ayer era Día Internacional de la Felicidad. De eso sí sabemos los dominicanos, de ser felices ante cualquier circunstancia. E inclusive en medio de la pandemia. Hoy pasan cosas interesantes en República Dominicana porque es una semana con vacunas. Y estamos casi casi en Semana Santa. Hablamos de todo ello aquí en Despierta con CDN. Iniciamos la semana analizando los altos precios de la comida y productos de insumos básicos con Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Partido Fuerza del Pueblo en Congreso promete ser próximo gobierno. Hoy entrevistamos a Franklin Almeida. El país tratando de volver a la normalidad este lunes arrancan en horario normal los empleados públicos. El toque de queda dando presos en Puerto Plata hasta un regidor en la calle de madrugada. Rector del Community College Dominicano renuncia por denuncia de acoso sexual. A partir de este lunes, Ministerio Público continuará presentando más de 700 pruebas pendientes de incorporar en contra de los seis imputados de Odebrecht. Las portadas de los periódicos lunes. Necesidad de mantenerse informado y arrancar la semana de esa manera. Francisco Medrano con nosotros. Francisco, buenos días. Hola, muy buenos días, Yulisa. Feliz inicio de semana para todo el elenco de Despierta con CDN y por supuesto para todos nuestros amigos televidentes. Vamos a iniciar de inmediato. Vamos a conocer qué tienen los periódicos en este lunes 22. Lo hacemos como siempre con el periódico de nuestra casa, El Caribe, cuyo titular principal de primera página es el siguiente. Advierten implicaciones de una modificación a la ley de hidrocarburos. La fotografía principal corresponde a la plenaria del cierre del Congreso del Partido Fuerza del Pueblo y el título dice que Leónel pide al presidente no eliminar las ayudas sociales. La segunda gráfica corresponde a la celebración del Día Internacional de los Bosques y el título destaca que Medio Ambiente siembra 3.000 árboles en Comendador. Sobre color amarillo, El Caribe resalta en su portada de hoy. Un acuerdo por el peaje sombra sería solución para evitar otra litis internacional. En materia de políticas públicas, el siguiente llamado refiere que AMDI sugiere comprar 15 millones de vacunas a China. Precisamente acerca de la pandemia, el diario de nuestra casa indica que 5 demarcaciones tienen el 63% de los decesos por COVID-19. Además, en informaciones de la zona norte del país, El Caribe apunta que las entidades culturales de Santiago reclaman ayuda. Vamos a presentarle ahora la portada del periódico Listín Diario, en este lunes, cuyo titular principal es el siguiente. Santo Domingo Este es un nido de violaciones sexuales. Bueno, la fotografía principal muestra al ministro de Medio Ambiente y al ministro de Defensa y el título dice que arranca la reforestación en la frontera. En la esquina inferior izquierda, Listín Diario reseña que Leonel pide que se mantenga la ayuda de fase. Otro llamado refiere que Jaime Aristi justifica los 11 millones de dólares pagados a Odebrecht. De inmediato presentamos el periódico Diario Libres, en este lunes, miramos su portada en el día de hoy y el titular principal es el siguiente. Bueno, destaca el tema del agua, el gran desafío global. Un titular que va acompañado sobre la gráfica principal de la portada del día de hoy. Más abajo, otro titular reseña que detectan COVID-19 en 5 personas vacunadas. Este medio también refiere que el censo de población se realizará en octubre del 2022. En la esquina inferior derecha de su portada, Diario Libre informa que el dólar acelera su caída en marzo y se acerca a 57 pesos por cada dólar. En materia de seguridad social, en el día de hoy, Diario Libre informa que los dueños de clínicas quieren voz y voto en el Consejo Nacional de Seguridad Social. En cuanto al caso de Odebrecht, Diario Libre informa en su portada que entra hoy en la etapa de pruebas documentales. Vamos a ver ahora las actividades colocadas en agenda para cobertura noticiosa. Bien temprano en la mañana, a las 7 y 45, izamiento de las banderas nacional y de la UAS por los 65 años de la fundación de la Facultad Económica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. A las 9 de la mañana, toma de posesión del nuevo director ejecutivo de Proconsumidor, Eddie Alcántara, en la sede de Proconsumidor, Avenida Charles Sommer, en Los Prados. A las 10 de la mañana, rueda de prensa de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana. Esto será en la parte frontal del Congreso Nacional. A las 10 de la mañana, concentración de trabajadores cañeros, Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, Avenida 27 de Febrero. También a las 10 de la mañana, rueda de prensa de la Fundación Justicia y Transparencia sobre las tres causales del aborto. Esto será en la Cámara de Diputados. Y a las 11.30 de la mañana, rueda de prensa de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo en la Embajada de España, en República Dominicana. Esto será en el Alcázar de Colón, en la zona colonial. Pues así andan las actividades en agenda para este día y las portadas de los periódicos. Retornamos con ustedes. Gracias, Francisco. Feliz inicio de semana para ti. El estado del tiempo hoy, directamente desde la Oficina Nacional de Meteorología con el predictor Claudio Miguel Amparo. Adelante, Claudio. Sí, muy buenos días. Las condiciones meteorológicas para hoy lunes permanecen bajo la incidencia de una vaguada a la cual se estará asociando los efectos locales de calentamiento diurno y orográficos para generar desde primeras horas del día incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos. Los mismos estarán mayormente concentrados hasta las expulsiones noreste, este, el litoral costero jaribeño, así como la cordillera central y la zona fronteriza. En cuanto a las temperaturas, estarán calurosas, especialmente en el día. No obstante, hacia el final de la noche y horas de la madrugada, se verán temperaturas más agradables hacia zonas de montaña y los valles del interior. En cuanto a las condiciones marítimas, las mismas se encuentran normales en todo el litoral costero nacional. Esto es en cuanto al tiempo. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, les informó Claudio Miguel Amparo. Bueno, gracias Claudio. Esperamos que vaya bien por allá. Seguimos aquí. Bueno, y queremos saludar a los que nos sintonicen también a través de redes sociales. Pero primero, primero, primerito, no te lo mando a decir con nadie, Sergio Gómez. Ese saludo que me has enviado con mi querido compañero Nelson me ha alegrado en parte de la mañana. Gracias por ese cariño gratuito. Definitivamente trabajamos con compasión y con humildad para llevarles a ustedes las informaciones que nos corresponden como comunicadores sociales, que es nuestro deber. Feliz día para ti y para toda tu familia. Para mí es un gusto tenerte como compañero, así sea virtual o digital. Vamos a vernos pronto. Vamos a saludar a los que están también a través de las plataformas digitales. Eso sí, tempranito está Emilia Carvajal en Facebook Live. Al igual que María Elena Rodríguez, Toni Coronado, Franci Ventura, Antoni Tori. Gracias Nancy de León también por estar con nosotros. Luis Francisco Ortega y Cristian Chávez que está desde donde Nelson quiere estar. Y Yulisha también, desde las terrenas. Ay, sí. Saludos para ti Cristian. Al igual que Melis Garo, Delio Samuel Marmolejos, Frica, Fran Manuel Valdés, Francisco Aquino Mejía. Está llena, llena la plataforma de Facebook Live con sus comentarios. Comentan por cierto, fuerte temblor de tierra en Japón. Revisaremos esa información en detalle. Carlos Camaño dice, Yulisha, I love you so much. Envidio a don Nelson, dicen por allí. ¿Qué tal? Carlos, un abrazo para ti desde aquí. No te apures, no te apures. No hay de Nueva York ahí. No he visto nadie de Nueva York. No, pero yo dije que los compadres, la gente mía del este sigue integrada. Compadre. Con el año de horario. ¿Qué es lo que pasa? Ellos escriben ahora, ya te voy a decir durante el programa, te voy a pasar. Compadre, tú, yo estaba esperando Semana Santa. Oye, ya tienen el ticket comprado ahí. Oye, por cierto, una situación irregular en el aeropuerto internacional de las Américas. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Señores, el mundo está cambiando todos los días, a cada instante, con el asunto del COVID-19. Si usted tiene un carnet que lo acredita como vacunado, ¿no le pueden pedir prueba PCR? Se supone que no. Se supone que no, pero eso está pasando en el aeropuerto internacional de las Américas. Y hay gente que incluso se ha quedado varada aquí teniendo carnet de vacunación. Así que, bueno, vaya, vaya. Vacunación en primera y segunda ronda, ¿eh? Ojo, no la primera. Lo que pasa es que Estados Unidos no ha derogado todavía la disposición esta de la prueba. Sí. Pero debieran hacerle un anexo y decir, si ya usted está vacunado con las dos dosis, no me pida la prueba PCR. Porque la lógica a veces se impone al burocratismo. Pero nada, pa'lante. Vamos a la primera pausa. Acá en Despierta con CDN. Este fin de semana renunció a su cargo el hasta ahora rector del Instituto Técnico Superior Comunitario o mejor conocido como Community College Dominicano, el señor José Sánchez, luego de que se anunciara en un reportaje de aquí de CDN de la periodista Addis Burgos en el programa desclasificado sobre irregularidades en el manejo de la institución y además temas de abuso sexual. Tenemos nuestra historia hecha por Oscar Guedes que cuenta los detalles. Este lunes a las siete. Luego de que la periodista Addis Burgos anunció que este lunes presentará un reportaje de investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo del Instituto Técnico Superior Comunitario ITSC, el rector de esa entidad, José Sánchez, anunció a través de una nota de prensa su renuncia al cargo. Según la investigación de la periodista que será transmitida en su programa desclasificado, que se transmite todos los lunes a las siete de la noche por este canal, la gestión del renunciante José Sánchez estaría marcada por graves irregularidades. Nepotismo, botellas, abultamiento de nómina y acoso sexual. Según la nota de prensa, la decisión de Sánchez obedecería al interés de sectores determinados por obtener el puesto que él ocupaba, sumado a supuestas gestiones y orquestaciones de competidores políticos que, según la nota, buscaban sacarla de circulación y al negarse a aceptar el supuesto chantaje y extorsión frente a lo que califica como una campaña sucia contra su persona. Sin embargo, el reportaje que presentará este lunes Addis Burgos mostrará testimonios y documentos que sustentan las acusaciones contra la gestión del ahora ex-rector del ITSC. Cuando una mujer de esta se le niega a recibir esos halagos, puede sufrir la consecuencia de perder su empleo. Los invitamos a que sintonicen este lunes a las siete de la noche desclasificado con Addis Burgos por acá por CDN. Lo que ocurre detrás de bastidores en el Instituto Tecnológico Superior Comunitario. Oscar Guedes, CDN. Este vendría siendo el cuarto caso de escándalo público por acoso sexual en siete meses. Nosotros sabemos que esto se da de manera común y que las autoridades no necesariamente son responsables de lo que hace un funcionario de manera individual. Pero caramba, ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, parecería que han entrado con un aire de dejo en cuanto al respeto que deben de tener los funcionarios con las mujeres y que esto cada vez se replica más que la verdolaga. Qué pena. Bueno, decía un amigo anoche, será faltoso que estaban estos nuevos funcionarios que han llegado. Pero en el caso este de José Sánchez, él también apela, aparte del discurso de Faña, dice él que se debe a orquestaciones de competidores políticos que buscaban sacarle de circulación. Y al hecho de negarse, oigan estos términos muy familiares, a aceptar el chantaje y la extorsión frente a la campaña sucia dirigida en su contra. Los testimonios son muy reveladores. Hay que ver el programa de Addis esta noche. Yo estuve viendo también un programa de una periodista de nombre Priena. Sí, aquí estamos viendo algunas de las conversaciones. Bueno, Priena, Priena. Priena Almonte. Priena Almonte, ella fue de la primera que develó esta situación y vi unos whatsapps medio trascendidos. Él es rector en su lenguaje. Que no parecería que es competencia de político, ¿verdad? No, no para nada. No. Ni la sombra, eso es el escudo. Él estaba en campaña, pero para otra cosa. Revelaciones, revelaciones de mujeres. Sí. Hay una con la voz de intencional. ¿Tú quieres que yo te lo lea? Aunque es muy temprano. Sí, sí, léelo. ¿Te leo? Léelo. ¿Qué te voy a leer? Algunos, algunos. Léelo que se pueda. Algunos de los comentarios, mira. Para que ustedes tengan una idea de la animosidad de este caballero, por lo menos, al menos, mostrada en estas conversaciones que, repito, revela la periodista Priena Almonte en su programa. También nuestra compañera Addis Burgos va a hablar sobre esta materia de manera ampliada. Miren, dice, en una conversación de WhatsApp, buenos días, le dice, hola, mi negrita bella. Dice, ¿cómo está? Bien, como siempre, con muchas ganas de mi mujer, refiriéndose a ella. Tenemos que juntarnos. Y ella le responde nada más, ¿cómo está? Dice, mal, con ganas de ti. Dice él. Dice, yo desesperado por ti. Y cuando viene a ver, eres mala en eso y ni te gusta. Usted también. O sea, si ella le responde cómo está de manera respetuosa, entonces es lo que le asesta a decir. Yo tengo ganas de ti, pero cuidado, y tú eres mala en eso, que ni siquiera quieres estar conmigo. Mire, buen abusador. Para los que llevan a notaciones, ¿ustedes saben cuál es el apodo del señor? Besito. Besito, pero qué asco, además. Parece que es repartida besos a granelos. Pero ojalá que producción ponga la foto, producción ponga la foto del individuo, por favor. Nosotros no estamos diciendo con esto que sea culpable o inocente. Estamos diciendo que con los chats... Pero esos mensajes están totalmente fuera de tono. Los chats de WhatsApp que nosotros tenemos aquí, entre el individuo y la mujer que lo acusa de acoso sexual, ciertamente son sugerentes. Y ciertamente... Y Nassif dirá, pero no lo dejan bien parar. Estas conversaciones es cuando él era senador. No lo dejan bien parar. Cuando era, perdón, cuando era regidor. ¿Qué le captura? No importa en qué momento sucedieron. Claro que no importa, pero hay que decir cuándo son. Claro, claro. Sucedieran en el momento que sucedieran. Esa mujer tiene todo el derecho de denunciarlo en el momento que ella quiera. Pudo haberlo hecho en aquel momento, en el medio, después, ahora, cuando sea. O sea, si el hecho sucedió, ese hecho es imborrable. Ese es el famoso besito, que nosotros lo tuvimos aquí entrevistándolo, por supuesto. Ahora, ¿de dónde viene el apodo? Yo no sé. Nelson Rodríguez, usted que sabe qué es su apodo. Que reparte besos, o sea, que... Es un beso cariñoso. Es un besado. Exageradamente cariñoso. Exageradamente cariñoso. Saluda con un besito. Yo no sé si mantiene esa tradición en estos días de pandemia. Bueno, el asunto es que él renuncia. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento si esta dama se va a querellar? Hoy se debe de conocer algo. El Ministerio Público, inclusive, puede actuar de oficio. ¿Cómo debe ser? Hay que ver si se va a presentar una querella. Y yo pienso que debe actuar de oficio, Julissa, porque mira, por ejemplo, hoy en el Listín Diario hay un trabajo interesante que es bueno que revisemos, porque incluye cifras, datos que vienen a arrojar luz, como siempre, a un tema tan delicado como el del abuso sexual, las violaciones. Ellos hacen un análisis sobre un informe que da una institución relativa a agresiones reproductivas o sexuales. Entre otros temas, hablan de la situación particular de Santo Domingo Este. Solamente en seis meses, en Santo Domingo Este, se registraron 90 violaciones sexuales en el año 2019, entre enero y junio. 90 violaciones sexuales. Eso, si usted saca la cuenta, son 15 violaciones mensuales. Y también 93 violaciones de tipo incestuoso. O sea, 16 violaciones mensuales solamente en Santo Domingo Este. Todos esos datos vienen a arrojar luz. Y parte de lo que señala ese informe es que no todas las víctimas, evidentemente, denuncian. Por temores, por temor al tema social, por temor a lo que pueda pasarles, o si se sienten amenazadas por sus agresores, en fin. Así que yo creo que datos son buenos y que bien que estén ocurriendo o dándose en medio de este panorama en donde vemos agresiones de todo tipo. Pero por lo menos una de las mujeres acosadas acudió a la Fiscalía. Sí. Lo digo a partir de un audio en el que ella dice que se sintió muy mal en el interrogatorio porque le hicieron preguntas que la remontaron a esos momentos. No es normal. Esos interrogatorios a veces son incómodos. Pero ellos llevan a la víctima al momento del hecho para que la víctima pueda describir punto por punto cuáles fueron las vivencias. Y ellos de ahí califican cuáles son los tipos penales. Es doloroso, pero es un procedimiento normal. Ese es el procedimiento. Y ciertamente muchas mujeres por eso no denuncian, porque no quieren verse envueltas en ese mismo procedimiento que las lleva otra vez al momento de los hechos. Y aquí estamos hablando solamente de acoso. Hay que ver si aparecen más víctimas. Cuando denuncia a la primera víctima generalmente aparecen otras y eso ha sucedido de manera frecuente. Miren en Estados Unidos cómo está el gobernador Cuomo. Andrew Cuomo está, que solamente le están pidiendo que renuncie del cargo en Nueva York. Porque han salido una cantidad de mujeres después de que un asistente hizo una denuncia justamente de mensajes de WhatsApp, de llamadas, de trato en la oficina, que su abogada dice que fueron mal interpretados, pero tal vez fueron mal hechos en su momento. Y solo bastó que denunciara una, ya van por ocho las denunciantes en contra del gobernador. Lo propio pasa en cualquier país, con cualquier funcionario, con cualquier figura. Desde que se sabe que una tuvo la valentía de denunciar, ciertamente empiezan a aparecer otras. No sabemos si este será el caso. Bueno, finalmente, ya que tú mencionas al gobernador Cuomo, esa octava mujer que lo acusa a él, dicen que es un lío entre demócratas para inhabilitarlo a él, porque es uno de los principales pretendientes a la presidencia de Estados Unidos para suceder a Biden. Dijo esa octava mujer y lo acusó de desnudarla con la mirada. Bueno, miren... Los hombres no van a poder enamorar. Por cierto, mira Besito, mira Besito con lo que se despachó también, en otro mensaje. Oye este mensaje de Besito, Yulisa. Le dice, le está invitando a ella a ir a una cabaña para hablar tranquilos, con un vino. Dice, solo abrazos, caricias, más nada, yo seré un caballero en el comportamiento. Te prometo que conversaremos mucho. O sea, él está convocando una reunión en un hotel. Sí, y entonces ella le dice, de una vez, yo no voy a cabañas a conversar. Oye, yo no te conozco compañera, pero mire, poco le dijiste, poco le dijiste. Oye, él está invitando a una reunión en un hotel. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No, 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 señores. Hay que ver cosas. De manera caballerosa. Hay cosas que no tienen como uno calificarlas sin que sea ofensivo. Pero miren, señores, Yulisa comenzó su saludo hoy recordando que esta semana antecede a la Semana Mayor. Ya la semana que viene es Semana Santa. Y hay que ir preparándose para que no haya desarreglo como el que ocurrió. Para que no haya teteo. En Puerto Plata, sí. Porque miren, hay un regidor involucrado. ¿Qué sucedió allá en Puerto Plata? Que fueron apresadas. La policía arrancó a meter gente presa. Metió presa. Llegó en medio del teteo. ¿A todo el vivo? Eso es lo que pasó. La policía empezó a recoger. Una fiesta clandestina. Todo el mundo preso. En medio del tope de queda. Empiecen a sacar cédulas. No importa su función. Y salta uno. Yo soy regidor. Venga, a ver. Súbalo. Preso regidor. Súbalo también. Un regidor, el nombre. ¿Te acuerdas? ¿Usted comió? Según ese no. Usted senó. Ahí está. Usted regidor, pues también va preso. Mire, Jonas o Jonas Eliseo Fernández Polanco es el regidor de 34 años de edad. Le cayeron apedradas a la policía y el regidor quiso utilizar su investidura de edad. Claro, yo soy regidor, dijo. Pero bien, eso es un aviso previo para que no haya desarreglos, señores. Nelson, yo me imagino esa conversación. Exactamente, Jonas Fernández. Es bueno, es del PLD. Yo siempre abogo que digan de qué partido pertenece. Yo había escuchado que era el PLD. Imagínense aquello, comando, pero yo soy regidor. Como dijo el diputado, mira, yo soy la autoridad, yo soy un diputado. Y el policía le dijo, pues súbase, señor diputado. Bueno. Entonces aquí fue Montenegro. Jovencísimo, 34 años de edad. Recordemos además que el PLD está en un proceso de renovación. Cuidado, y si esa es la renovación que ustedes tienen. Bueno, hay que ver si él puede justificar su permanencia en la calle en algo que tuviera algún tipo de necesidad. Porque recuerden que el estado de emergencia y el toque de queda tiene algunas excepciones cuando se trata de situaciones, válgala de redundancia, propiamente de emergencias. Y si él puede justificar en qué él estaba, pues ciertamente podría tener una dispensa. Pero en el momento a la policía no le pareció que ninguno de los argumentos justificaban la presencia de él en la calle a la mitad de la noche, luego del toque de queda. Y uno se pregunta, si nosotros tenemos un toque de queda que lo han flexibilizado hasta las 12 de la noche. ¿Qué más? Y días de semana hasta las 10 de la noche. Señores, ¿y qué mateteo hay que hacer después de las 12 de la noche? No, hay que se poner bueno. Lo lograba en el caso que la fiesta tuvo que ser disuelta a bombazos. Increíble. La gente no quería incluso de irse de esa fiesta. Bueno, eso está ahí, eso fue... Todo el mundo abusa por un lado, pero vamos a ver lo que pasó en Cabarete, Nelson, ¿te parece? En el Callejón de la Loma hay un agente policial, le disparó a un joven que ya estaba además esposado. Esa imagen se ha vuelto viral, es delicadísima. Miren ahí, miren ahí. Vean ese momento. Ellos lo agarran entre dos, el policía lo esposa, el muchacho está moviéndose y miren como él a quemarropa le da un tiro en el costado. Escuchen el ambiente. ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Innecesario. Innecesario, abusivo y vejatorio. Ese fue el comportamiento de esa patrulla motorizada de la Policía Nacional en el Callejón de la Loma en Cabarete. Un disparo a quemarropa a un ciudadano que si bien pudiera haber estado haciendo cualquier cosa, que no se sabe todavía en qué condiciones fue, que fue apresado, el individuo no merecía que la policía le diera un disparo. Si usted tiene ya al ciudadano sometido, porque ese ciudadano estaba sometido, lo tiene apresado y el poder de la fuerza lo supera en número, significa entonces que no hay condiciones y no habían justificaciones para dispararle al individuo y eso fue lo que hizo la Policía Nacional. Uso racional de la fuerza, uso racional de la fuerza. En este caso fue irracional. Totalmente, pero bueno. Bueno, ahí tiene comida al director de la Policía. Poco a poco va a ser, en vez de Policía Nacional, la voy a llamar a Policía Irracional. Pero dice el director de la Policía Nacional que esos casos no se ven ya, que eso se ha corregido y que no hay violencia. Pero si un tiro en el costado a un individuo apresado no es violencia, yo no sé, la verdad yo no sé qué le pasa a esta Policía Nacional. Bueno, dice la Policía que se ha reducido el número de homicidios también, el de la delincuencia callejera, por cierto. Pero, ¿se ha reducido de los medios de comunicación o de los hechos? No, es igual que nuestro amigo Monchi Fadula, eso es la percepción ciudadana. Todo lo que nosotros estamos diciendo aquí es percepción, nada más. Hoy el presidente Abinader lanza el Programa Nacional de Seguridad Ciudadana, a las 10 de la mañana creo que es el acto, la ceremonia en el Palacio Nacional. Aunque dice Chúa que la pandemia ha afectado la labor preventiva de la Policía, porque la mayoría de los agentes están ocupados en las labores relacionadas con la pandemia. Esperemos pues este nuevo plan, por enésima vez, de seguridad ciudadana. Ojalá que no le pongan nombre. Las calles dicen otra cosa. Y los hoteles también. Yo tengo entendida dos cosas de ese Plan Nacional de Seguridad. Primero, que el presidente Abinader puso a correr a todo el vivo en el gabinete. No estaba previsto para hoy, pero le dieron apúrense que es para hoy que quiero el Plan Nacional de Seguridad. Y lo otro es que viene plan de desarme. Eso va a ser polémico. La cantidad de armas registradas en la República Dominicana, la cantidad de armas ilegales, cómo están entrando al país, en manos de quienes están. Ya me parece que el ministro de Interior y Policía, Chubasquez, ha ido adelantando poco a poco en distintas visitas que ha tenido en distintos puntos del país. Específicamente en Santiago. Creo que fue la última vez que escuchamos una opinión de él acabada al respecto. Veremos en qué se justifica y cómo es que lo van a hacer. En otra materia... Bueno, pues, perdón, Katherine, estos dos discursos. Primero, la Policía Nacional tratando de poner en el inconsciente de la gente que ha bajado la delincuencia, que los policías se están portando mejor, que hay seguridad, cosa que no es cierto. Y segundo, cuando el gobierno en pleno pone en marcha un plan de seguridad ciudadana, que lo han puesto en marcha 60 veces y 60 veces ha fracasado porque no le dan continuidad. Aquí los planes de seguridad ciudadana son simplemente anuncios políticos y de gobierno. Y ojalá que en esta ocasión, teniendo buenos asesores, habiendo observado desde las gradas por muchos años cuáles eran las cosas que fallaban, ojalá y esas observaciones y esas asesorías puedan servir para que en esta ocasión se haga un buen plan de seguridad ciudadana. Pero esas dos cosas son la alfombra para luego venir a decirle a la población que aquí la gente hay que desarmarla. Y para decirle a la gente, convencerla del desarme, aquí primero tienen que desarmar los delincuentes. Aquí no pueden venir a desarmar los ciudadanos, cuando en muchas ocasiones lo que hacen es defenderse. Aquí primero hay que desarmar los delincuentes y los criminales y los narcotraficantes. Y después entonces nos convencen de que a nosotros hay que desarmarnos. Yo creo que en primera fila debiera estar hoy Rudy, debe estar desempleado. Rudy Guiliani. Guiliani, él es el ideólogo artífice y mentor de la seguridad ciudadana de este gobierno, según ocurrió en la campaña. El capitán Casa Tapones está listo para hablarnos de las vías en el Gran Santo Domingo y más allá. ¿Cómo estás, querido amigo? Gracias, Catherine. Buenos días. Un saludo al equipo y vamos de inmediato al tránsito a la ciudad de Santo Domingo. En este momento tenemos un tapón de importancia en la avenida Charles de Gol, que inicia antes de la autopista de San Isidro y se extiende hasta la avenida Ecológica. Más temprano hubo un accidente con una patana involucrada, impactó un vehículo liviano y también impactó un poste del tendido eléctrico. El tránsito está muy congestionado desde la autopista de San Isidro, desde antes de la autopista de San Isidro y se extiende hasta la entrada de Brisas o próximo a la avenida Ecológica en dirección norte-sur. La gente, los agentes de Dijesete están en el lugar, viabilizando el tránsito en dirección hacia el sur. La avenida Ecológica lenta a su llegada a la autopista de San Isidro en dirección este-oeste y más adelante se aprecia otra congestión de importancia desde antes de la avenida San Vicente de Paul, cruza el túnel de las Américas y llega hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante circulando desde la zona oriental. El puente de la 17 lento en su subida y el puente peinado presenta congestión en dirección norte-sur desde antes de la Ema Balaguer y se extiende hasta el puente. Esta situación está complicando la avenida Mirador Norte en dirección hacia la hermana Mirapal. Si continúa en la Máximo Gómez, va a encontrar otro fuerte congestionamiento hasta su llegada a la Pedro Livio Sedeño en dirección hacia el sur. A partir de aquí, el tránsito fluye sin mayores inconvenientes, inclusive hasta su llegada a la Yonefe Queredin. Esta última generando fuerte congestión desde el expreso quinto centenario y se extiende hasta la subida al elevado de la Ortega Z. En sentido contrario, el tapón habitual que inicia en el elevado de la Doctor de Filló y se extiende hasta la avenida López de Vega. Tenemos un vehículo averiado en el elevado de la Núñez de Cáceres con John F. Kennedy circulando desde la autopista Duarte y ya se unió el congestionamiento habitual de la autopista Duarte. Se unió el congestionamiento que está generando este vehículo averiado en el elevado de la John F. Kennedy con Núñez de Cáceres. En el polígono central en este momento está viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, la Máximo Gómez, La Ortega Z no está viable, está complicada desde la 27 hasta su llegada a la avenida John F. Kennedy. La avenida Abraham Lincoln lenta en la intersección de la 27 de febrero en dirección sud-norte. La entrada al túnel de la 27 en dirección desde las Núñez de Cáceres se aprecia fuerte congestión en dirección oeste-este. En Santo Domingo Oeste lenta la intersección de la avenida Isabela Guiar con prolongación 27 de febrero circulando hacia la rotonda de la Plaza de la Bandera. La autopista Duarte como de costumbre dirección Cibao Santo Domingo a la altura del kilómetro 14 y más adelante desde la avenida Monumental y se extiende hasta la John F. Kennedy con la avenida Núñez de Cáceres circulando hacia el Distrito Nacional. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias querido Capi, que tengas un feliz día. Igual para ti, bye bye. Bye. Bien, continuamos aquí con Despierta con CDN. Señores, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de la República Dominicana reveló que esperan para el periodo de Semana Santa una ocupación no menos del 42% en el nivel ocupacional. Leticia Díaz nos cuenta que en la región este del país todo está listo a la espera de recibir los turistas. Rafael Blanco, presidente de Azona Ores, se explica que este mes culmina la temporada de invierno en los países emisores de turistas, por lo que esperan un aumento para Semana Santa. Las cifras indican que las reservaciones confirmadas pasarán de un 32% a un 42%. En cuanto a Semana Santa, nosotros estamos viendo ya el inicio de una recuperación bastante robusta. De hecho, estamos esperando que a nivel nacional la tasa de ocupación se sitúa alrededor del 42%. Los protocolos de la COVID-19 serán priorizados durante la fecha ante el riesgo de contagios por el número de personas que se trasladan a lugares vacacionales. Los protocolos del COVID se mantienen iguales. De hecho, ya nosotros, por estar operando con esos protocolos ya por unos meses, pienso que estamos bastante confiados de que podemos mantener el control y siempre poner por encima de todo la protección tanto de nuestros clientes como de nuestros colaboradores y empleados y como de las comunidades también. La región este principal zona turística está lista para la temporada alta y en los próximos días quedará definido los operativos preventivos según buhoneros de Playa Macao de Bávaro. La Playa Macao hasta el día de hoy no la tenemos en agenda como cerrada. Esperamos en Dios que no la cierren porque nosotros vamos a tomar las medidas de precaución que sean necesarias para protegernos y proteger a todas las personas que estén en este lugar. Tras un año de confinamiento, el turismo dominicano inicia un periodo de reactivación a través del cual el gobierno ha creado 18 mil empleos directos. Leticia Díaz, CDN. Lo que hay que esperar es que impere la prudencia, que los inspectores que tienen salud pública y turismo hagan su trabajo y que el protocolo establecido, porque hay un protocolo para el turismo, funcione a mil. Lo digo así porque hay prohibición de venta de alcohol para el viernes, sábado y domingo de Semana Santa. Se ha reducido la circulación, pero en los hoteles eso no vale y la gente se la va a empatar toda. El que quiere fiestar, gozar, disfrutar de un buen espectáculo, se va a ir para los hoteles. Entonces, calma, calma, que no vamos a recuperar el turismo en tres días de una semana. Miren, el 42% de ocupación, al menos en reservaciones, es un porcentaje esperanzador. Sin embargo, muchos hoteles no cubren el costo operativo con ese porcentaje. Decir que en Semana Santa ya tenemos reservado un 42% de la ocupación de los hoteles, diseminado por lo amplio, largo y ancho del país, podría ser una buena noticia. Ojalá y no fuera el 42%, ojalá fuera el 80%. Sin embargo, la mayoría de los hoteles se está sustentando en este momento en el turismo local, en el turismo de dominicanos, que por ende tienen que darle una tarifa más baja. Nosotros habíamos dicho en semanas anteriores cómo estaba la situación en países como Europa del Este, por ejemplo, donde las prohibiciones incluían, para los que regresaban del Caribe y América Latina, donde ellos decían que el contagio estaba muy alto, hasta por tenerlos retenidos en su casa, inclusive por hasta una semana. Y esa semana no era pagada por su empleador, sino que se la descontaban de las mismas vacaciones. Ahora tenemos que depender del turismo local, de que los dominicanos quieran ir a pasar su Semana Santa y apoyar los hoteles que se encuentran en República Dominicana. Y eso es bueno. Lo único que podría manchar este pequeño impulso, este booster que le estaría dando el turismo local a los hoteles, es que el comportamiento de esos turistas dominicanos deje mucho que desear. Y nos pase como, por ejemplo, está pasando en Miami, que han tenido que cerrar localidades de playa completa porque no ha podido la policía controlar el comportamiento de los ciudadanos. Allá, que se utiliza mucho el periodo de vacaciones por Spring Break, y liberan, porque esa es la palabra, liberan a todos esos muchachos jóvenes que salen de las universidades, de los colegios, y la gente de sus trabajos. Tienen una semana de vacaciones, todo el tiempo libre, y ellos se van a donde mejor entiendan que lo vayan a pasar. Miami no ha tenido cierre, ni económico, ni físico. Y en Miami la situación del COVID se ha manejado igual como se ha manejado en los lugares que cerraron, pero el comportamiento es distinto. No sé si tenemos por ahí algunas imágenes que podamos compartir de un video que mandamos anoche, de cómo le estaban pasando las personas en esa playa de Miami. Aquello era un desastre. Inclusive, el desastre fue tal que tuvo que venir la policía y empezar a llevarse gente presa por paquete. Empezar a dispersarlos, inclusive con bombas lacrimógenas, que era la mejor forma que podían. Aquello pasó de ser un momento de distensión a convertirse en una escena de libertinaje. Y tuvieron que imponer un toque de queda de emergencia, porque la multitud estaba fuera de control. Y eso, a eso nos referimos justamente cuando hablamos de que aquí, este periodo de Semana Santa, lo único que podría empañarlo es el comportamiento, o mejor dicho, el mal comportamiento de la gente. De hecho, acá en la Sociedad Dominicana de Neumología está particularmente preocupada por lo que va a ocurrir en cuanto a cifras y en cuanto a una posible tercera ola de COVID-19 tras la festividad de Semana Santa, o tras estas fechas. La situación es delicada, y hay que decirle a la ciudadanía una y otra vez que, inclusive, si usted recibió la primera dosis de la vacuna, eso no quiere decir que usted no puede resultar contagiado. Debe mantener estrictamente las medidas de seguridad que han dispuesto las autoridades, porque, recordemos, la vacuna, incluso cuando usted tiene la segunda dosis, pasa un tiempo para que definitivamente puedan generarse los anticuerpos necesarios que le permitan protegerse de la enfermedad. A los que están preguntándose qué es lo que ocurre con AstraZeneca, con la vacuna de AstraZeneca, tenían que llegar ayer, según el contrato. Las dosis contratadas por el gobierno dominicano siguen sin aparecer, brillan por su ausencia, incumpliendo los contratos que no solamente la República Dominicana ha firmado, sino también en otros países de América Latina. Ni hablar de lo que ocurre con COVAX, recordemos, este mecanismo de la Organización Mundial de la Salud, que tanto nos cuesta a los dominicanos, han tenido que llegar en enero. También todavía brillan por su ausencia. Hicieron un ensayo, Nelson y Ulissa, en Estados Unidos recientemente, los resultados los revelaron hoy mismo, hablando precisamente sobre la efectividad de esta vacuna británica. Hablan del 79% de efectividad, y sobre todo insisten en que elimina prácticamente el riesgo de que usted pueda tener una enfermedad grave o prácticamente mortal relacionada al coronavirus. Ese es el éxito de las vacunas. Las vacunas ninguna asegura que usted no le va a dar. Lo que sí le asegura es que usted no va a morir por eso. Así que yo creo que hay que insistir en mantener las esperanzas en que este es el proyecto que nos debe ocupar a todos. El turismo lo va a agradecer, la economía lo va a agradecer. Sigue entonces la espera por las vacunas de AstraZeneca, también de Pfizer. Bueno, y esta semana ya se continúa con la vacunación en República Dominicana. Y ayer dijo la vicepresidenta que en Semana Santa los centros de vacunación van a estar abiertos para la gente. O sea que si usted no va a salir de la ciudad, un buen ejercicio de Semana Santa es ir a vacunarse. Vaya, busque su listado de centros de vacunación que ya no necesariamente tiene que hacer cita. Vaya y vacúnese, que eso va a ser un buen ejercicio ciudadano por usted, por su familia y por el país. Y además de eso, hoy pasan algunas cosas aquí en República Dominicana tratando de volver a la normalidad. Hoy los empleados públicos empiezan su horario regular, su horario normal que tenían antes de la pandemia. ¿Y volverá? Sí. Y se supone que a partir de que empiece el gobierno, las empresas tienen que empezar también a trabajar con su cantidad de personal apropiada y con sus horarios regulares. Porque poco a poco, en la medida que avanza el plan de vacunación, el país tiene que volver a la normalidad. Y eso empieza a partir de este lunes. Bueno, hay que insistir en que hay que vacunarse. Yo estuve haciendo un ejercicio ayer, de la última semana, del boletín 362 al 367. 35 fallecidos. Eso es 5.8 muertes por día. Nosotros no podemos acostumbrarnos en eso. 35 en la última semana. Y lo completé con el otro ejercicio. Los muertos por dengue el año pasado, en enero-septiembre, en los primeros nueve meses, fueron 29 fallecidos nada más por dengue. En nueve meses del año pasado. Y en la última semana, con el COVID aparentemente controlado, fueron 35 los fallecimientos. Entonces, todos los días, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11. Esa no debe ser la COVID-ianidad. Entonces, apoyemos la campaña de vacunación. Vacunémonos. La ciudadanía que no baje la guardia y las autoridades tampoco. Mascarillas, lavado de manos, distanciamiento. Veía yo al director de epidemiología de Cuba, el doctor Durán, que él da por un hecho que durante todo este año tendremos que seguir utilizando la mascarilla o el nasobusco, como le llaman ellos. Estamos de vuelta en Despierta con CBN. Hoy tenemos un amigo aquí de la casa con quien vamos a hablar de política, de nuevos gobiernos y de congreso. El Congreso de la Fuerza del Pueblo está en marcha y ha dado de qué hablar durante este fin de semana. El presidente del comité organizador de ese congreso es nuestro amigo Franklin Almeida, quien además es miembro del comité directivo de ese partido. Franklin, bienvenido. Buenos días. Bien, buenos días a ustedes. Siempre es un placer tenerte aquí. Estoy a la mejor disposición de ustedes. Cuéntanos qué ha pasado este fin de semana, cómo va esa organización de, digamos que es el magno evento, que es el primero y más grande que ha tenido la fuerza del pueblo después de su creación. ¿Y qué va a salir de ahí? Bueno, el congreso inició una fase de preinicio en septiembre, septiembre, octubre. Y lo hicimos justamente con registro de los delegados en las áreas temáticas que le interesaban. 17 áreas temáticas. Conformamos 17 mesas temáticas. En noviembre hicimos un acto formal de inicio y ayer, domingo, concluimos con la aprobación de todas las propuestas que se hicieron en las 17 mesas temáticas. En cada mesa había no menos de 240 personas y no más de 600 personas. Cada mesa tuvo un bufete de coordinación que lo eligieron ellos y justamente arrojaron como resultado 800, 897 propuestas aprobadas. Sea declaración de principio, estatuto, formación política, organización electoral, línea política internacional, rol de oposición, rol de la mujer, de la juventud, etc. Fueron 17 temas que se pasaron discutiendo justamente desde octubre antes de iniciar el congreso con lluvias de ideas, la opinión de todos, luego con foros temáticos. Y luego con discusiones en las mesas. Cada mesa en el mes de enero votó por correo electrónico sus propuestas. Y las 17 mesas llevaron sus propuestas a la plenaria final. La plenaria final empezó a celebrarse el 21 de febrero poniéndole en la mano de cada miembro 7.740 miembros delegados poniendo en sus manos cinco boletas de votación que recogía todas las propuestas. Y ese proceso culminó el 7 de marzo. Lo que hicimos ayer fue proclamar las propuestas aprobadas y el cierre y clausura del primer congreso. Ahora tenemos que dar paso para ejecutar las normas aprobadas, las líneas políticas establecidas y empezar una fase nueva que es una fase que veníamos realizando pero ahora hay que hacerla con mayor énfasis que es el padrón partidario. El padrón partidario este vamos a hacer un esfuerzo de crecimiento de afiliación de registro del partido para a final de este año celebrar elecciones de las autoridades partidarias tal y como quedaron definidas en las normas aprobadas. Sería para el último cuatrimestre de este año entre septiembre y noviembre en esos meses por ahí más o menos. Frank, el profesor Fernández en su discurso enunció un modelo de estructura partidaria que no encuentro referente en la historia. Dice que la fuerza del pueblo va a ser un partido de masas de cuadros y digital en ese mismo orden. Eso es algo novedoso para la ciencia política. Bueno, haberlo hecho como lo hemos hecho en los medios digitales ha sido una proeza porque ha habido mucha innovación mucha creatividad. Es verdad aquello que cuando hay crisis las cosas no se pueden seguir haciendo igual. Eso obliga a tener iniciativa y nueva forma de hacer las cosas. eso nos llevó a celebrar este congreso de forma digital. Al hacerlo de forma digital ya entramos en ese mundo como organización política. No solamente en el mundo digital sino además a crear un partido en el mundo digital. Es el primero en el mundo que se crea justamente en el sistema de partido político. no hay un precedente de un partido fundarse discutir sus documentos bases etc. en medio de las redes sociales y medios tecnológicos. Bueno, pues, inclusive recurrimos a algo que resultó muy importante. Aquí hay que tomar en cuenta muchas referencias a veces. Por ejemplo, ¿cuál es el medio de comunicación más efectivo que tienen los bancos? El correo electrónico. Te llama un banco y le dice soy fulano de tal, tengo cuenta, tiene que dar referencia de seguridad tu mascota, tu número de tu abuelo, tu padre, tu hermano, etc. Lo que pusiste como elemento de referencia. Pero, si es por correo electrónico, el banco te responde de una vez. Es decir, el correo electrónico es un medio seguro. Y lo utilizamos en enero, ahí votó el 60.9% de los participantes. Ya luego, con ese ejercicio del mes de enero, ahora, en el mes de febrero, la votación fue muy alta, fue de un 77%, lo que significa que hemos logrado articular formas también de votación, formas de comunicación. ¿Dónde hacíamos las reuniones virtuales? Los 600, los 400, los 200, tenían reuniones por Zoom. Las cuentas de Zoom usamos especialmente las cuentas de Zoom por una sola razón. Porque permite la participación de muchas personas al mismo tiempo. No es igual que una de las cuentas, alguna de las cuentas o aplicaciones que te permiten hacer un panel y una exposición ante un público. No, esto te permite y nos permitió justamente lograr esos debates. Cada uno de los integrantes y participantes aportó sus ideas. Otra innovación importante, definitiva. Los partidos políticos crean documentos, un borrador y lo someten. No, esta vez fue al revés. Esta vez fue creado desde los participantes en lluvias de ideas, lo que se le ocurría sobre el tema lo proponían. Luego discutido en un panel, luego discutido en asamblea y finalmente aprobado en cada mesa. Esa aprobación de la mesa no era aprobación definitiva. Eso era aprobación sencillamente de la mesa temática. Eso luego pasó a la plenaria y la plenaria era para que votaran los 7.740. Señor Almeida, veía un cálculo que hacen distintos medios de comunicación hoy sobre la cantidad de diputados y senadores que eran del Partido de la Liberación Dominicana y que han pasado ahora a las filas de la Fuerza del Pueblo. Dice que van nueve diputados y siete senadores. ¿Esa relación podría seguir modificándose, cambiando en los próximos días? La Fuerza se lo ha dicho que sí. Se está dando un vuelco hacia nosotros. Sí, pero se decía que iba a haber una fuga cuando terminara el Congreso del PLD, pero no se ha visto esa fuga. Ha sido gotita. Bueno, bueno, si eso no es fuga, lo que pasa es que si tú crees que la fuga es un desbordamiento, tú quieres un desbordamiento. No, después del Congreso del PLD era. Él quiere que se tiren por ciento. Ellos se van sumando, se van sumando gradualmente y el proceso va bien porque vienen los que desean venir. Nadie está forzando situaciones. Realmente lo que hubo fue un rompimiento en el PLD y por muchos factores muchos se quedaron dentro, otros los. Porque hay algo que eso lo entendí desde el principio y eso me recordó el rompimiento del PRD. Cuando estuvimos nosotros en el PRD y rompimos en el año setenta y tres y para fundar entonces el PLD justamente había un compañero y persona que tenían digamos un vínculo emocional y ese vínculo emocional no lo dejaba dar un paso ni tampoco se quería que lo dieran. O sea, ellos decían que el jacho que el color blanco los ligó. Ahora mismo entre muchas personas que han estado en el PRD pasa eso. Hasta que esa situación emocional no la superen y vean la realidad ellos no darán paso subsiguiente. Ahora, sí han venido alcaldes, senadores, diputados a estar con nosotros y organizarse con nosotros. Nosotros estamos en la fase constitutiva del partido. En esta fase constitutiva han sido básicamente los documentos esenciales de la organización lo que hemos pasado a discutir en medio de un congreso. Ideas. Ya luego pasaremos entonces a la elección de autoridades internas. Pero al mismo tiempo... O sea, que pasen antes de que lleguen esas elecciones, ¿no? Bueno, algunos que quisieran ser elegidos quizás pasen antes. Otros no necesariamente darían un paso así. Lo que sí les digo algo es evidente, es obvio que se va sintiendo el crecimiento de la organización y el deterioro que se va dando en la otra organización. ¿En el viejo partido como le dicen ustedes? Ajá. El viejo partido hizo... No fue un congreso, fue una elección entre ellos y la hicieron ahí. Fue un grupito y hicieron una elección. ¿Y no fue exitoso ese congreso del viejo partido, Franklin? Bueno, si eso es lo que ellos querían, pues le fue exitoso. ¿Qué querían ellos? Que entre mil y mil y pico de personas eligieran ahí entre ellos lo que ellos querían elegir. Si eso era lo que querían, eso fue lo que hicieron. Ahora, eso es exitoso por un partido político que era hasta ahorita un partido de gobierno con una capacidad y una membresía asombrosa. Realmente ese es un problema de ellos. El nuestro es construir esta organización. Franklin, la fuerza del pueblo se ha visto muy cerca del gobierno por distintos eventos. el congreso votó algún tipo de oposición. ¿Qué oposición van a hacer ustedes? Constructiva, etcétera. O si van a hacer oposición. ¿No van a hacer oposición? Hay una mesa temática definida justamente así como línea política y rol de oposición. Y ahí se discutió. Ahora, ustedes no van a ver en la fuerza del pueblo la oposición clásica, la de este país. Qué voz inglesa, qué mentirosa, qué hace ruido, qué hace desorden. Esa no es la oposición. Es una oposición colaborativa. No, no, no lo califique así porque no la estoy calificando de esa forma. Es una oposición que entienda que este pueblo en este momento tiene no una crisis ni dos crisis, tiene tres crisis, casi cuatro crisis. Una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social y eso deriva finalmente de una crisis de ingobernabilidad. Y es una situación delicada. Si a eso le llaman colaboración, yo te voy a decir lo siguiente, sí, con el pueblo dominicano. Nuestro interés es que el pueblo sufra lo menos posible en este proceso. Está sufriendo mucho y las consecuencias que vienen atrás son más fuertes. El endeudamiento nuestro está en un 70%. El déficit fiscal está altísimo. La recaudación fiscal bajó de 14 a 11. Es decir, en América Latina el promedio es 21. Aquí estuvo en 14 y ha bajado a 11 la presión tributaria. Es decir, este es un pueblo que está abocado a una crisis más fuerte si no se maneja el Estado con la debida destreza. Y lo que le puedo decir a ustedes es lo siguiente, así lo veo y así lo vemos muchos compañeros. Desde el gobierno estamos viendo falta de impericia, falta de pericia en muchas cosas. Hay impericia en muchas gestiones y en muchas realizaciones de las que se ven. Hay hasta incoherencia a veces. y eso hay que tener cuidado con eso. Eso no puede investirlo. Eso es para decir corrijan eso. Ayer le dijo Leonel a Binader los planes sociales cuidado con eso, no los toques porque en medio de una situación como esta la gente sufre más y requiere mucho más de la participación del Estado en la solución de sus problemas inmediatos. Franklin, el presidente... Ahora, desde el literal del PLD nos dicen eso que tú me estás diciendo a mí y no te estoy diciendo PLD. eso de que si es colaboración. ¿Por qué es colaboración? ¿Colaboración con quién? Con el pueblo dominicano. Claro, pero que es un tipo de oposición, una blanda. Lo que me da la idea es que no veremos a las fuerzas del pueblo en las calles impulsando las reivindicaciones de los sectores. Claro que sí. Si lo que pasa es que no es en las calles que se hace ahora, es en las redes, es en los medios. Con eso, ahorita te dicen que la oposición... Aquí hay un problema... Ahorita te dice, Franklin, que la oposición de las fuerzas del pueblo va a ser en las redes de las calles. Aquí hay un problema que no nos acabamos de dar cuenta. Es increíble, pero es así. La mayoría de los medios tradicionales de comunicación todavía están resistiendo a pasar a ser también digitales. Y hace tiempo que algunos han ido dando el paso y otros lo van dando con temor. Pero eso mismo pasa en los partidos políticos. Yo les decía a mis compañeros, todos tenemos que aprender, todos tenemos que aprender a ser un partido en los medios digitales. Por donde ustedes empezaron, les respondo. Un partido capaz de operar virtualmente, territorialmente y sectorialmente. Eso. En los medios de comunicación, usted encuentra que ustedes, por ejemplo, cualquier periódico de este país. Yo hablo de periódico porque es impreso. Cualquier periódico impreso, su circulación bajó porque la gente no quería comprar un periódico por temor a la transmisión de la pandemia, del COVID. Y eso obligó a los periódicos a bajar su cantidad de tiradas y a tratar de aumentar su presencia digital. Y así lo han ido haciendo. La crisis pandémica ha obligado a recurrir a un fenómeno que solamente se ha dado en la humanidad dos veces. Uno, con la revolución industrial y la incorporación del vapor a la producción de bienes y servicios. Y dos, a la revolución tecnológica y digital. Esta revolución empezó hace tiempo y del año ochenta y seis hacia acá se desarrolló más por la conectividad. En el año dos mil entró la parte digital. Todavía yo sé que ustedes como yo, yo con más razón, yo hasta conservo como reliquia teléfono cableado y todavía computadora cableada hasta el otro día. Yo puse a un nieto mío, mira, ese es un teléfono, márcalo, de discado, y él me dijo, abo, así me dicen abo, de abuelo, abo, y tiene diecisiete años ese niño. ¿Cómo, cómo lo hago? Digo, levanta el auricular. ¿No sabía manejarlo? Claro, porque esa no es su tecnología. como es lógico. ¿Dónde diecisiete años? Claro. Como es lógico, sí, pero tú no sabes manejar la parte digital, ni yo tampoco, que la sabes manejar. Claro. Lo explico. Son los nietos que nos enseñan los abuelos cómo manejarnos digitalmente. Es una revolución que lo único que ha hecho la pandemia es acelerarla. Y si nosotros no asumimos eso como una realidad, óyeme, hoy en día un médico es muchísimo más eficiente por el uso de los medios tecnológicos. O no te acuerdas que un médico tenía un libro grueso, grande, que era un libro que tenía que ver justamente con saber de qué tú podías estar sintiendo los síntomas. Es un libro de un manual de sintomatología para los síntomas que podía ser consultado. Don Franklin, el presidente Fernández decía que, como comentaba Nelson, la fuerza del pueblo se había erigido como un partido de masas. Pero me llamó también particularmente la atención que dice que será un partido progresista. Hemos entrevistado a personas acá, distintos dirigentes que dicen que las ideologías han muerto, un poco siguiendo la tesis de varios teóricos. Desde esa perspectiva, ideológicamente, la fuerza del pueblo después de que han concurrido todas estas ideas, todos estos consensos, ¿cómo van a entrar en eso del progresismo? Y desde el punto de vista económico en un momento de crisis como esta. Bueno, hay una corriente progresista en América Latina que es muy presente. Es así. Y debo decirte que eso de que la ideología muere, morirán las ideologías cuando el ser humano no tenga cerebro. Porque ideología no es más que la articulación de ideas, de pensamientos. Entonces, en política, lo más que tiene que haber es idea y pensamiento y por tanto ideología. Y de acuerdo a como tú te desempeñes, tú expresas una posición. Por ejemplo, yo admiro mucho a Yulisa. Esa admiración es mutua. Sí, pero yo te admiro mucho. Aparte de que eres una mujer y que eres una mujer hermosa, ese no es el tema. El tema es tu inteligencia. Gracias. Eso yo lo admiro mucho a una mujer. Entonces, ella participa y aporta. Igual que ustedes tres, los tres. Yo quise piropearla a ella, tú sabes, fíjate qué juez es un hombre. ¿Verdad? Y expresarse públicamente sobre posiciones es definir una ideología. Ah, claro. Nosotros como Fuerza del Pueblo somos un partido y nos definimos como un partido progresista. El que no lo es que sepa que venir a la fuerza del pueblo es venir a un partido equivocado entonces. De centro izquierda, Frank. Bueno, ese es un lenguaje anterior, si tú quieres. Ahora se dice progresismo. Pero da una idea. Porque el progresismo es mucho más amplio que hablar centro izquierda. porque centro izquierda crea una limitante que no lo tiene la palabra progresista. Y si tú asocias eso con el lenguaje popular, el lenguaje popular, cuando a mí me mandaron de alta mira para la capital a estudiar, ¿verdad? Me dijeron tienes que progresar. ¿Eso era progreso en aquel momento? Y la expresión del pueblo y de la gente sencilla es que hay que progresar. Por ejemplo, el progreso es el desarrollo. El que apoya las tres causales es progreso. Por eso me gusta mucho el cuadrante centro izquierda derecha. ¿Usted apoya las tres causales? El tema de las tres causales que está en discusión. No es para ubicarlo ideológicamente. El tema de las tres causales que está en discusión. Yo me he suscrito porque es un tema que es un tema de orden constitucional. Yo me he suscrito a lo que el mismo presidente Fernanda ha señalado. Ese tiene que ser un tema a ser definido por el Tribunal Constitucional. Si aprueban las tres causales o no se aprueban las tres causales eso va a terminar en el Tribunal Constitucional. Pero no le quita a usted definirá una posición. Como ocurrió o como ocurrió en España. Y si eso es un tema que lo va a definir el Tribunal Constitucional cualquier tipo de discusión que tú vayas generando tú lo que puede ser es sencillamente participar o no participar en la discusión. De mi parte yo entiendo que lo correcto lo adecuado es que lo defina el Tribunal Constitucional. Franklin hoy se pone en marcha un nuevo plan de seguridad ciudadana. Tú fuiste ministro de Interior y Policía y pusiste en marcha también junto con el gobierno de ese momento un plan o dos de seguridad ciudadana. Inclusive se crearon unos comités en tu gestión que tenían como plan controlar la violencia que había en los barrios en ese momento. ¿Qué piensas tú desde esa óptica de la experiencia que le hace falta a la ciudadanía para controlar la violencia y la inseguridad en este momento? Mira, es un plan de seguridad ciudadana es un plan que abarca muchas instituciones del Estado y la sociedad. Ahora bien, hay una de ellas que está por encima de todas para empezar que es una policía moderna y eficiente. Nosotros no tenemos una policía nacional debidamente entrenada, debidamente equipada, debidamente asalariada y en consecuencia no tenemos una policía que debe ser su fuerte la parte preventiva. La policía ha sido fuerte en lo que es materia del Ministerio Público, la investigación criminal. Pero la policía no ha hecho un buen trabajo nunca porque no ha sido orientada por ahí hacia la parte relativa a la prevención. Ahora, el plan de seguridad ciudadana implica muchas cosas. Implica atender poblaciones excluidas. Esos barrios no son más que poblaciones excluidas. y cuando el Estado no tiene presencia en el Estado, la tiene el crimen organizado y el narcotráfico. Eso es elemental. Terminan teniendo más poder que el Estado mismo en los barrios. Fruto de esa situación. ¿Cómo se resuelve eso? Atendiendo necesidades básicas también de los barrios. es algo clave. Gracias, Franklin. Siempre es un placer tenerte aquí. Lo sabes. Yo espero que no se me pongan guapos porque yo responda algunas cosas como quisiera responderlas. No hay que ponerse guapo. Al contrario. Al contrario. Estamos muy encantados de tenerte por aquí, Franklin. Gracias. Uno era un hombre como que anda tanto en los medios y además parece que pasaste con buenas notas tu condición de coordinador de ese entramado tan complejo. Del Congreso. Terminé ayer y fue fuerte. Fue un proceso de seis meses. Para nuestra edad, Franklin, cada vez que tenemos un logro eso hay que celebrarlo. Ya. Gracias, Franklin. Estamos cambiando el sistema de partido político. Gracias a ustedes. Así esperamos. No me gustó que dejaran el Congreso electórico para después pero ya es otro tema. Ya no están votando por aquí. Ya, ya, ya. Gracias, Franklin. Gracias a ustedes. Desde nuestros estudios en la ciudad de Santiago de los 30 caballeros. Ciudad más bella de este país. Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes. Qué bueno. Vamos a hablar de aquí de precios, de artículos de primera necesidad. Buenos días, Iván. Buenos días, Nelson. Un honor estar con ustedes. Bueno, por aquí con Julissa y con Carter. Iván, ¿cómo están los precios en los comercios? Son los mismos que están en el Banco Central porque parece que la calle dice otra cosa de las cifras oficiales. Bueno, el tema de los precios siempre es un tema muy apasionante. Pero nosotros ya hoy hicimos el sondeo de los precios en los mercados y es bueno que el pueblo entienda que el arroz superior B, que es el que consume la clase más pobre del país, nosotros como sector mayorista lo estamos comprando a las factorías a 2,700 pesos el saco de 125 libras, lo vendemos a 2,800 para que los dueños de colmado que le sale a 21 pesos con 40 centavos lo puedan comercializar a 25 pesos la libra. El caso de la bichuela de las pintas estamos vendiendo en el día de hoy el sector mayorista la libra a 36 pesos para que la venda entre 42 y 45 pesos la libra. La cebolla la estamos vendiendo a 20 pesos a nivel mayorista para que el precio sugerido en los colmados sea a 25 pesos la libra. Esto significa que, por ejemplo, el caso del ajo lo estamos vendiendo a 70 pesos 75 para que lo puedan detallar entre 90 y 100 pesos la libra. Pero Iván, escúchame. Estos son los precios reales del mercado en la mañana de hoy. Pero eso no me dice a mí si es tan alto o bajo o sea, tú me has dicho libra de arroz a 25 pero ¿qué es? ¿No está bien así? No, ese es el precio que el arroz tiene en el último año. Entonces, por ejemplo, el caso del ajo el ajo antes estaba a 250 pesos la libra y ahora está a 100 pesos son 150 pesos menos la cebolla estaba a 90 pesos. O sea, lo que tú me estás diciendo es que los precios están bien, están a la baja. Que han bajado. Han bajado. Exactamente. En los productos agrícolas. Ya te entiendo. En los productos agrícolas los precios están bajando. Ahora, no podemos decir lo mismo de los productos industrializados. Por ejemplo, el aceite el aceite de soya el galón que nosotros comercializábamos a 350 pesos en marzo del 2020 hoy está a 560 pesos el galón. Estamos hablando de 210 pesos de incremento solamente en el precio del galón de aceite de soya. Entonces, a nivel industrial no podemos hablar de precios a la baja ni estables sino de incremento de precios que muchas veces son injustificados. ¿A qué se debe que sean injustificados, Iván? Cuando tú hablas de que ustedes le dan precios interesantes y digamos que apropiados a los detallistas para que puedan vender a precios asequibles para la gente entonces, ¿por qué se disparan los precios? ¿Y por qué la gente grita cuando la cadena de digamos que la cadena logística que lleva estos productos finalmente a supermercados y colmados tiene unos precios tan diferentes tan altos con los que la gente no puede abastecerse? Bueno, lo que pasa es que todo depende siempre de que qué tipo de arroz se toma como referencia porque si toma referencia un arroz vitaminado super selecto que ya está enfundado entonces ese arroz cuesta 32, 35 pesos la libra ahora nosotros hablamos de los precios de la gente en los barrios populares en la República Dominicana y la realidad es que como estamos en libertad de precios si un colmado le está vendiendo el arroz a 30 pesos entonces cheque el de la esquina a ver si se lo está vendiendo a 25 o a 28 pesos entonces por ejemplo el arroz selecto nosotros se lo estamos vendiendo a 24 pesos la libra para que lo vendan entre 28 y 30 pesos entonces estos son precios que son asequibles y por esto nosotros abrimos nuestra página de Instagram y de Facebook donde estamos informando todas las semanas los precios referenciados para que el consumidor no se sienta muchas veces como estafado porque le están vendiendo caro entonces estamos hablando de precios reales al consumidor Iván quiero preguntarte ¿cómo evalúa la Federación Americana de Comerciantes la acción que hasta ahora ha llevado adelante el gobierno por ejemplo con Inespre que desarrollan estos mercados populares en barrios populares ¿ustedes han valorado estas acciones? ¿cómo lo ven? bueno nosotros valoramos esas acciones como positiva así el Inespre también debe devolver a su función original que es el Instituto Nacional de Estabilización de Precios en el cual nosotros el sector mayorista de provisiones y como asociaciones le compramos los productos también a Inespre para nosotros comercializarlos también a esos precios bajos y subsidiados ya no lo hacen porque un camión va un día a la semana pero quizás esa semana la gente en el barrio no tiene suficiente dinero para poder comprar esos artículos pero si lo comercializamos nosotros en conjunto con Inespre entonces en el colmado y en el minimarket o el supermercado siempre van a poder acudir a buscar esos artículos al mismo precio y con la ventaja de que nosotros le damos fiao esa en todo caso es la ventaja el tema de cómo la gente lo paga pero Inespre podría decir que ese precio se va a incrementar una vez que ustedes lo ven bueno lo que pasa es que Inespre lo que tiene que hacer es vendernos esos productos incluyendo el margen de comercialización que nosotros vamos a tener porque cuánto cuesta mire en la cadena de distribución en estos momentos una persona eficiente el costo es 15% de entre 15 y 17% entonces si a nosotros no lo venden con un 10% nosotros también aportaríamos nuestra cuota de sacrificio para que el consumidor se beneficie en la República Dominicana es decir que el costo de distribución que tiene Inespre me imagino que debe ser mayor de un 20% o sea ustedes estarían dispuestos a ganar menos es correcto así hablamos por ejemplo cuando el pollo cuando el pollo estaba a 85 pesos y que Inespre lo comenzó a vender a 50 pesos nosotros hablábamos que inclusive que nos entregaran el pollo y que nosotros hacíamos un compromiso una firma con un pacto social que lo venderíamos al mismo precio el pollo a 50 pesos ¿por qué? porque si un cliente compra 5 libras de pollo ya se está economizando 175 pesos entonces esos 175 pesos no lo van a comprar de otros productos que nosotros si le estamos ganando 10, 15 y hasta 20% es decir que hay que sacrificarse en aras de que la gente no sienta esa presión en algunos artículos de precios muy elevados que ahí ganan todos Iván es así es correcto Iván productores de Jarabacoa y Constanza han denunciado los los permisos de importación por lo menos referentes a la zanahoria y a las papas no sé si esa es una situación que le es ajena a la federación de comerciantes que se estén otorgando permiso de importación si ustedes no tienen que ver nada con eso ni se sienten afectados pasa la pregunta pero como quiera te la voy a hacer bueno mire lo primero es que nosotros apoyamos completamente lo que es la producción del agro en la República Dominicana ahora como segundo y quizás más importante que el primero es que tenemos que apoyar también a los consumidores en la República Dominicana hay momentos por ejemplo que hay que importar habichuelas que hay que importar ajo papas porque o si no la libra de esos artículos va a subir a precios escandalizantes como pasó con la cebolla que llegó casi a 100 pesos la libra entonces en esos momentos es obligatorio realizar las importaciones del lugar y realizarlas como la comenzó a hacer este Ministro de Agricultura ¿por qué? porque antes había prácticamente un oligopolio que era lo que permitía que el ajo se vendiera a 250 y a 300 pesos la libra ahora los permisos de importación se repartieron en los comerciantes tradicionales no en los negociantes sino en los comerciantes y también en las asociaciones y federaciones de comerciantes y es por esto que hoy tenemos una reducción de 150 pesos por ejemplo en el caso del ajo una reducción de 30 pesos en cada libra de habichuelas pintas y tenemos cebolla 25 pesos ahora en la zanahoria entendemos que fue un exceso aunque ya ellos pidieron perdón porque aquí la zanahoria que se importa es la que se vende en los supermercados en funditas que son pequeñitas no la zanahoria que compite con la producción nacional pero quien pidió perdón Iván los productores agrícolas pidieron perdón no hay que aclarar eso hay sectores hay sectores federaciones que si han dicho que no hay problema pero los productores de zanahoria de la zona siguen insistiendo en que los servicios de importación le han perjudicado pero es lamentable que se va a notar el tiempo Iván para fines de titular si es la federación de comerciantes dominicanos apoya las importaciones que se están haciendo y las cree necesarias es así la federación dominicana de comerciantes apoya que se importen los productos agrícolas de consumo básico siempre y cuando haya escasez en el mercado y siempre y cuando la producción no sea suficiente para mantener los precios asequibles al consumidor en la república dominicana y apoya como se están otorgando ahora los permisos de importación es así correcto porque antes esto no se estaba contando no está bien es para fines de titular o sea no es establecer diferencia antes o después sino que cree correcta las importaciones y también correcto como se están otorgando los permisos de importación completamente apoyamos esa posición y que los productores de Jarabacoa y Constanza se retractaron dice tú correcto pidieron perdón pidieron perdón más allá que es retractarse pidieron perdón bye gracias Iván muchas gracias sigue monitoreando los pollos en tu comparecencia los pollos están caros Iván más caros de lo que tú dices a la pausa son las 8.52 de la mañana en despierta con cdn hoy hablamos de organización patrimonial de empresas familiares y hemos invitado a la especialista abogada Jerica Rodríguez Arredondo justamente para analizar este tema Jessica Jerica buenos días bienvenida despierta con cdn gracias un placer para mí estar con ustedes hoy cuéntanos de qué se trata la organización patrimonial de empresas familiares ese es un tema medio espinoso porque la construcción primero y del mantenimiento después o el gobierno familiar de una empresa a veces no resulta ser tan fácil pero cuéntanos tú desde la óptica legal así es bien hemos podido estudiar e identificar que muchas de las empresas familiares no logran trascender a la tercera generación justamente por la falta de planificación de la sucesión directiva y de la organización del patrimonio eso es dentro de la práctica del derecho corporativo que nosotros como estudio legal hemos ejercido entonces hemos decidido educar al fundador de la empresa mediante talleres mediante conferencias para que ellos entiendan sobre la necesidad de organizar su patrimonio en cuanto a la titularidad del mismo y a la trascendencia del mismo digamos a la sucesión del mismo como activo utilizando vehículos jurídicos favorables dependiendo de la realidad y necesidad familiar y asimismo garantizar la trascendencia y sostenibilidad de la empresa mediante la planificación de la sucesión directiva esto porque nosotros como en Latinoamérica tenemos la creencia de que es mi hijo es mi heredero es mi sucesor realmente sí todos los descendientes directos digamos los hijos son herederos pero no necesariamente todos son sucesores directivos entonces ahí es que entra lo que es nuestra asesoría en cuanto a la planificación de la sucesión directiva cuando se habla de temas familiares por lo general hay situaciones espinosas y dicen yo prefiero no hacer negocio con la familia pero en el ejercicio que ustedes han llevado adelante ¿cómo han podido ayudar en la medida de lo posible a estas empresas a constituirse precisamente para esos fines y para que entonces los conflictos sean cada vez menos ¿cuáles son los primeros pasos? bueno ahí vamos lo primero es identificar y conocer la dinámica y la realidad familiar nosotros le decimos a nuestros clientes tu principal activo es tu familia entonces como la la relación familiar tiene mucho que ver con la relación empresarial nosotros brindamos un servicio integral donde adicional a la parte jurídica tenemos lo que es la parte fiscal que es una parte importante en la organización del patrimonio la parte de inversión y la más importante que es la del coaching o psicológico ¿por qué? porque muchas veces hay que sanar la dinámica familiar para que entonces la dinámica empresarial pueda ser positiva digamos y entonces pueda entenderse lo que sería lo que se proponga como la planificación y la organización del patrimonio y de la empresa Yerika gracias Yerika te vamos a tener próximamente son temas amplios a los que yo pienso hay que darle bueno hay que prestarle atención y darle ¿cuántas empresas familiares hay en República Dominicana? ¿tienes el detalle? Sí, bueno nosotros tenemos el detalle nosotros solicitamos a Cámara y Comercio empresas familiares con un patrimonio a partir digamos de lo de equicantidad lo que son las SA y tenemos más de de tres mil empresas familiares dentro de lo que son un patrimonio de las SA pero también tenemos la MIPIMES las que son pequeñas hoy son las pueden ser las grandes de mañana y de ahí es que nosotros partimos de que si empezamos bien empezamos organizamos pues entonces garantizamos la trascendencia y sostenibilidad de la misma bueno gracias de nuevo Erika las empresas familiares aquí lo primero que hace el cabeza de familia es preparar su hijo para que le suceda a qué breve lo más de estudiar allá aquí aquí coge este cuadre y ahí muchos ejemplos en República Dominicana en las principales empresas gracias de nuevo y nos vemos cualquier día de esto por aquí nos vamos contigo Erika nosotros también hasta mañana hora de dar clases bye